Solo T-Net sustenta su fuerza con superioridad. 56 kbps, la más alta velocidad de conexión. Roming internacional para Internet en más de 1.100 ciudades del mundo. 6 megabits que sí conforman el mayor ancho de banda. 27 ciudades con acceso local. La mayor red de agentes autorizados y el mejor soporte técnico. T-Net, todo el poder en la red. Hay una diferencia que llena el mundo de energía. Móvil, diferencia de la que usted se beneficia en cada centro de servicios Móvil Express Loop. Diferencia que se comprueba con Móvil 1, el lubricante más avanzado del mundo. Diferencia que cuenta con el respaldo en todo el país del líder mundial en lubricantes. Móvil, la energía que hace la diferencia. Te dicen que bajes el volumen, que lo bajes más, que tu cuenta es demasiado horrible, que hablas burda de alto y tus notas son muy bajas. Nadie tiene ni pies ni cabeza. Quisieras vivir solo y hacer lo que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana y tener lo que te dé la mismísima gana. Sigue creyendo. Es mucho más fácil llegar a Marte que conseguir trabajo, que si un máster, postgrado y doctorado. Y cuando pensabas que fastidió levantarme hoy, alguien extremadamente bella te echa una mirada y tu profesor de química decide por fin torturar a otro. Entonces piensas que quizá todo va a empezar a salir bien y decide seguir adelante, abrir una Coca-Cola y quedarte tranquilo. Porque siempre habrá sol y besos y convertibles y siempre, siempre habrá Coca-Cola.